Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carla Calvo, si ustedes no me conocían, el día de hoy les cuento que tenemos un video haul Antes de empezar, quiero decirles que tenemos este tipo de contenido por acá, contenido de belleza, un poco de todo, moda, de todo Si a ustedes les gusta este tipo de contenido, creo que no está de más invitarlos a que se suscriban a mi canal Dándole click al botón de suscribirse, denle click a la campanita que les va a avisar cada vez que yo tengo un video nuevo Y pues no dejen de seguirme tanto en Instagram como en TikTok para no perderse de nada Entonces, les cuento que yo había grabado un haul y por alguna extraña razón se borró del SD card La cosa es que dije, ¿saben qué? Voy a volver a grabarlo, quizás ya no con las mismas cosas porque obviamente pasó el tiempo y las utilicé y ya no las tenía aquí guardadas Pero decidí grabarles pues esto con lo que tenía guardado para mostrárselos Vamos a empezar con lo que compré pues en los últimos meses Empecemos porque a fin del año pasado tuve un viaje a España, estuve en Madrid y me conseguí estos shampoos en Primor Les cuento que estos shampoos yo los probé hace un tiempo, estos son los de Redken All Soft Y han sido creo que uno de los mejores shampoos que probé en los últimos tiempos Así que yo apenas los vi, vi que tenían un súper buen precio y me los compré porque me encantaron esa vez que los probé Los probé por una muestrita y quedé fascinada, así que me los traje O sea, es increíble la diferencia de precio que hay entre esos países y pues mi Panamá Aquí cada botella lo vi que costaba casi como 50 dólares y yo dije, no Allá pagué como 30 por 2 Y les cuento que también venía este producto que ven aquí en el set Que esto es como un Living Conditioner, uno de esos acondicionadores que te dejas en el cabello Que tienen varios beneficios, este dice que tiene 25 beneficios en uno Así que, hello, era un súper deal y obviamente me lo traje También en Primor me conseguí este corrector de NYX Este lo he visto en varios videos, varias personas Este es el Bare With Me Concealer Serum Dice que tiene este infusionado con un extracto de hongos Y pues quise probarlo Mi tono, que espero que me quede bien Es el tono Golden Y vamos a ver cómo me va con él De verdad que me encantó Lo único que no me gusta mucho es como el tema del aplicador Que en este caso viene como tipo en un pump Y eso no me encanta Pero pues quería probarlo También de NYX me traje este producto que ven acá Este es el Fat Oil de NYX Que por cierto, tenía un tape y se lo quité y se puso asquerosa la tapa Odio cuando hacen eso Tengo como que encontrar una manera de quitarle eso al producto Y mi tono es el tono News Feed Este es un rojito Este dicen que es un dupe de Lip Oil de Dior Que está tan viral por todos lados Así que les digo que lo he probado Me gustó muchísimo pero no te duran nada los labios O sea, me gusta como para diario Pero lo que sí me gusta es que es cero pegajoso Y se siente súper cómodo Se ve muy bonito Pero no dura nada No dura nada Siento que el de Milani me dura más tiempo que este de NYX También en España me metí a Douglas Y vi que tenían esta base que ven acá Esta es la de Sisley Esta es la Phytotame Nude Esta es una base infusionada con agua Mi tono es el tono 2C Obviamente ya Sisley está mucho más económico que aquí Aquí es carísimo Y esta base está pues bastante nueva Y me dio ganas de probarla Y aproveché el súper precio que tenía por allá Además de que tenían descuento y me la traje No sé si la vendan acá en Panamá Realmente no tengo la más mínima idea Pero dije la voy a comprar Y si quieren probarla o saber mi reseña Pues déjenme su comentario ahí abajo Yo con gusto les hago el video Que tengo varias reseñas ahí en el horno Que dije que quiero hacer para ustedes Y literal las he dejado ahí Bueno les cuento que fui a una fiesta de Navidad De Kiehl's Súper chévere Fue como en una montaña Si ustedes me siguen en Stories en Instagram Pues no se lo habrán perdido Pero fue como en una montaña Acá en Panamá En una casa espectacular Donde hicieron pues como que una pequeña fiesta Y bueno ya pasó Navidad Ya pasó Reyes y todo Pero pues a mí me encantó Les cuento que me regalaron Este empaque Esta botellita de Kiehl's De agua Que hice Have a nice day Porque yo me rehúso A entrar en toda esa locura De andar comprando Stanleys Y todas esas botellas de agua Cuando tengo 500 botellas de agua En mi casa Que me han regalado No voy a gastar dinero en eso Que quede claro Se ven muy bonitas y todo Pero prefiero que estar en dinero En otras cosas Venía esta bolsita Hermosa Miren que bella O sea literal la voy a guardar Para guardar cosas Como que cuando me voy de viaje Tipo mis correas así Y entonces Cuando la abres Esto me lo gané en un juego Venía Ultra Facial Oil Toner Oil Free Toner Este es para pieles normales a grasas Nunca lo he probado Y este es como un tónico La verdad es que a mi me dio Súper bien con los productos De Kiehl's Así que tengo mucha fe en esto Y me encanta Todo el empaque Y todo el juego que hicimos Fue súper súper chévere También venía este neceser Dentro de la bolsa Y aquí venía Otra bolsita chiquitica Y pues yo guardo Todas estas cosas Porque yo guardo ahí Como mis cositas Como pulseritas Y miren Venía pues un antifaz De estos de dormir Que les soy honesta Yo no puedo dormir Con estas cosas Para nada No me gustan Y bueno Obviamente también vino Esta bolsita Que yo las uso Para ir al supermercado Y utilizo como bolsas Reutilizables También tengo esta cajita Que me envió Revolution Revolution Makeup Ellos enviaron Pues esto Como regalito De navidad Y me enviaron Estas Pues obviamente Estas banditas Para cuando uno Se hace su skin care Y me enviaron Dos productos Nuevos De ellos Uno es este Que está aquí Este es El Miracle Balm Esto es un bálsamo Hidratante La verdad es que no sé Nada de él No lo he probado No sé nada Así que Es como un hidratante Que ellos dicen Que te da 12 horas De hidratación Y también enviaron Esta Que es una crema De noche Esta es la Miracle Night Cream Me gustó el empaque Miren que lindo O sea El empaque está hermoso Me encanta el hecho De que se ven como Super luxurious Pero tienen un Super buen punto De precio Y este Dice que te hidrata 90% Y te deja la piel 80% más glowy Y 83% Más suave Por el otro lado A Ben También envió Una cajita de navidad Hermosa Que es esta Que está aquí Y pues a mí me encantó Por el hecho De que ellos siempre Tienen unos detalles Increíbles conmigo A mí me fascina La marca Y es una marca Que he utilizado Por años y años Y yo se los veo contando Y venía un poco De mirra Esto se me hizo Super Fiesta de reyes Una tarjetita Pues de Gracias Dándome las gracias Por el apoyo Durante el año Y la verdad es que Igual les agradezco Yo a ellos Porque siempre Me toman en cuenta Y enviaron Su Gel micelar Desmaquillante Que todavía no lo he probado Si tú ya lo probaste Coméntame Qué te pareció Cómo lo sientes Qué tal Quiero saber todo Enviaron este Peeling De la línea A Oxitive Esto es para todo tipo De pieles Y es mejor Si lo utilizas Por las noches Es como un exfoliante Químico Enviaron su Hidratante De gel Esta Es lo máximo Me fascina La textura Es súper rica Enviaron Este De la línea Clanance Este té Es un suero Que es corrector Te ayuda como a alisar Lo que son los poros Y la textura De la piel Igualmente Cativa Me envió Pues esta cajita Que ven aquí Ya estos productos Ustedes los vieron En los shorts Porque yo Apenas vi esto Me volví loca Y dije Tengo que probarlo Les cuento Que este es el Kit Bon Reconstructor No sé si ustedes Se dan cuenta Pero dice Total Plex Este kit Es un Dupe Exactamente Un dupe Como un clon De lo que es El Olaplex Y el punto de precio Está increíble Los acabados Brutales Los invito a que vean El video Que es un short Que grabé Y donde lo pruebo Con ustedes Mis primeras impresiones La verdad es que A mí me fascinó El precio está brutal Lo consiguen en las farmacias Y en supermercados Y esto te ayuda muchísimo Si tienes las puntas abiertas Te deja el cabello suavecito Y con muchísimo brillo Esto te lo puedes hacer En tu casa O sea La verdad Vale mucho la pena Yo se los recomiendo Con los ojos cerrados Porque me encanto Les digo algo No necesariamente Tienes que utilizar El shampoo Y acondicionador De la línea Pero ellos me lo enviaron Pero igual Yo cuando lo hice Utilicé mi shampoo Y acondicionador Normal que estoy usando Y me funcionó Igual de bien Como les digo Ellos me enviaron El shampoo Y también el acondicionador De la línea Total Plex Y digo Esto no tiene sales No tiene sulfatos No tiene gluten O sea No tiene nada Y Katiba Tiene super buenos precios Así que creo que Es una buena opción Si estás buscando Un shampoo y acondicionador Yo vengo usando Los productos de ellos Hace algún tiempito Atrás Y me han encantado Me han ido genial Urban Decay También es una fiesta de navidad Nos hicieron un regalito Me lo dieron Me lo dieron en esta bolsita Les cuento que el regalito A mí me fascinó O sea Literal me volví loca Porque miren esto Este kit A mí ya se me estaba acabando El all nighter Pero lo que más me emocionó Es la sombrita Yo estaba que me la iba a comprar Porque es el tono Más famoso De Urban Decay Esta mundos Es en el tono Space Cowboy Y o sea Voy a hacer un tutorial Solo con esta sombra Porque la he visto Hasta en la sopa Y la necesitaba O sea De verdad Me fascinó Desde que la vi Y pues obviamente No puede faltar El long lasting setting spray De Urban Decay Es uno de los mejores Del mercado Esto es De verdad O sea Tiene tantos años Siendo tan famoso Porque no hay nada Que se pare A la par De ese producto A mí en lo personal Me fascina Y siempre 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 Vuelvo a comprarlo Absolute New York Me envió esta cajita Que ven acá Esta cajita Viene con varias novedades Así que Miren lo que Tengo aquí Primero Esta paletita La Moonlight Dream Está espectacular Si a ti te gustan Los tonos Así como lila Y fríos Esta está espectacular Y definitivamente Me encantó Si estos son tus colores La paletita está muy chévere Y las sombras de ellos Tienen una calidad bombástica Así que Coméntenme Si quieren ver un tutorial Con esta paleta Yo lo hago Así tipo shorts Algo rápido Para que no se me aburran También enviaron Este dúo de blush Que viene uno en crema Y uno en polvo Para las chicas Que están buscando Blushes en crema Ese está Súper súper famoso Los blushes en crema Es esta Una opción Que consiguen Acá en Panamá Enviaron también Este primer Este es de la línea De ellos De matificar el rostro Y enviaron esta máscara Que esta máscara Trae como una opción Para que tú Ajustes el cepillo Y la puedas rotar Y le puedas dar la forma Que más te guste También recibí Este realito De parte de Vidasol Panamá Ellos pues distribuyen La marca Arobel Que yo se las he mostrado Yo utilizo Sus esmaltes de uñas La verdad es que Me gustan muchísimo Me enviaron este esmalte Que te ayuda A endurecer las uñas Enviaron este aceite De coco De la línea Camila Professional Que la verdad es que No lo conocía Esto sirve para el cuerpo Y el cabello Yo personalmente Creo que lo voy a usar En el cabello Enviaron este aceite De ricino Que dicen que es Lo máximo Para las pestañas Enviaron también Este tratamiento Matizante Que como pueden ver Es negro A sabache Yo realmente No voy a utilizar esto Se lo voy a regalar A una persona Que sé que le va a sacar Provecho Y por último Me enviaron este esmalte Que la verdad Está súper lindo También De la línea De Arobel Covergirl También mandó Este súper regalito Esto desde que lo vi Dije Tenemos que hacerle Un video en específico Y miren Son los labiales mate De Covergirl Los ulti mate Y me enviaron Estos cinco tonos Los tonos Están hermosos Así que Vamos a hacerle Un videito A esto Porque esto Lo amerita Narciso Rodríguez Me envió Una fragancia No he visto Las reseñas Ni siquiera La he Pues probado En mi piel Solamente La Olive Y es esta Que ven aquí Esta es la All of me Es un Eau de parfum Y el empaque Está súper lindo Se me hizo Hermoso Miren qué lindo El empaque Comentenme Si quieren reseña Comentenme Que me pongo A probarla De una vez Y la verdad Es que Me emocioné Cuando me la enviaron Me encantó También recibí Esta cajita De Aden Este es el Yalurum Active B3 Que fue Su lanzamiento Pues más Más actual Y me dieron Dos productos Para probar Estos que ven aquí Este es el Yalurum Active B3 Que este es el Suero Esto tiene Niacinamida Y ácido Y alurónico Igual que La crema Ellos dicen Que tu piel Se va a regenerar Con estos productos En solamente 15 días Así que Tenemos que probarlo Pero Como todos los productos De Aden Son súper buenos Y prometen un montón El otro Producto que recibí Es de K Beauty Panamá Me llegó así mismo Y la verdad es que Aquí lo voy a abrir Con ustedes Porque No lo había abierto Viene empacado Precioso Miren Oh my god Esta caja está Repleta De productos Viene un Exfoliante Que le Creo que es un Exfoliante O ese OMT Expiration Kit Y viene En este formato Realmente no estoy segura De que es esto Tengo que preguntar Ok Ya vi Ella me envió Una nota Con todos los productos Que vienen Adentro Pero no veo Nada de ese Kit Así que No sé Ok Envió este Que este es House of Doha Raise Wash Of Mask Esto es una mascarilla De arroz Que dice que ayuda A hidratar A iluminar la piel Nutre y mejora La textura Contiene nueve tipos Diferentes de arroz Orgánico Y agua De arroz Wow Envió este producto De Hamish El All Clean Green Foam Un jabón de textura Gel Que tiene un pH De 5.5 Y te ayuda Pues a limpiar la piel Sin resecarla Así que esto Quiero probarlo De que ya Envió este Tiam Vita B5 Toner Esto es un tónico Hidratante Que calma Irritaciones Y fortalece Y repara la barrera De la piel Ustedes saben Que la cosmética Coreana Todo lo que tiene Que ver Con tónicos Está súper Súper de moda De esa misma marca Tiam También Envió este Que este es el Tiam Vita B3 Source Este es un suero De niacinamida Que ayuda A corregir Igualar El tono De la piel Y a prevenir Lo que son Las manchas Y por último Pero no por eso Menos importante Miren lo que envió Aquí Lo ven Esto es Un protector solar De skin 1004 Centella Hialu Sika Water Fit Son Serum Esto te ayuda A hidratar A humectar La piel Y es un protector Solar De SPF 50 Todos los protectores Solares Que he probado De marcas coreanas Son Pero fantásticos De verdad Que me han fascinado Y bueno Ese es el pequeño haul Que les traigo Coméntenme Déjenme sus comentarios Ahí abajo Si les gustaría Ver alguna reseña De algún producto En específico Yo con mucho gusto Lo hago para ustedes O cuéntenme Hablemos de cualquier cosa Lo que ustedes quieran Ahí abajo Los leo Así que les mando Un besote Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!